¿Cómo rotar la pantalla en iPhone X? Si quieres rotar la pantalla de tu teléfono y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos, lo voy a aplicar de una manera rápida. Lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar en una foto, vamos a poner una foto que ya tengo aquí preparada y como puedes ver, si cojo el teléfono y lo giro, no rota la pantalla. Para que rote, lo que tienes que hacer es abrir el centro de control que se hace deslizando desde la parte superior de la pantalla hacia abajo y cuando te aparezca esta pantalla, tienes que desactivar la opción del candado y la flecha. Como puedes ver, están en rojo. Si le damos, se pone de color blanco y el fondo negro. Ahora, si volvemos a la foto y giramos el teléfono, ya rotaría la pantalla. Y así de sencillo es. Si tienes alguna duda sobre cómo se hace cualquier otra cosa en iPhone, déjame un comentario, te intentaré ayudar. Si tienes una iPhone, te invito a que te suscribas al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.